Bueno, estamos exactamente en la colonia Cerro Verde, residencial Cerro Verde, observando lo que pasa en la escuela Pineda Ponce, donde el muro de contención, el muro perimetral de la escuela Rafael Pineda Ponce, la Cerro Verde, se vino abajo el día de ayer. Estos son los malos trabajos que hacen y observen ustedes, ya es la segunda parte del muro de contención o perimetral de lo que es la escuela. Ahora observen también este poste de luz que está por caerse con todo el tendido eléctrico. Definitivamente un problema. Al fondo pueden observar ustedes también la parte del otro muro que se había caído anteriormente al fondo. Esto es en Cerro Verde, Escuela Rafael Pineda Ponce. Por segunda ocasión, la otra parte del muro se vino abajo. Así que esto es para que tanto la gente de la empresa Energía Eléctrica, antes de que se va a causar un problema, revisen esto y también la gente del CODEN para que vean lo que está pasando en algunos cerros de Choloma y no le están poniendo atención. Choloma. 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 Choloma.